Con confianza, muchachos. Quedan todos en un mismo edificio para no morir. Llegan aquí. Al de aquí, al de aquí. Llegan, ¿no? No, 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 no. Me lo quitaron. Eles, 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 eles. Avión. Bien. ¿Estamos todos vivos? Mira dónde cayó Mimi. No me lo creo. Mimi, ven. No, al contrario. Que le hagas por nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos loot. Él no tiene. O a la vez. Tengo gente conmigo ya. Bien. Bien. ¿Dónde estás Mimi? Ven, salda. Ya ves Mimi. Ah, ya. Estás acá. ¿Dónde está el Mini que decías? Qué rico. Está mirando al frente. Uy, deletea uno. Este parte está deleteado, vamos. Bien. ¿Dónde está el Mini? El Mini, el Mini, el Mini. Está aquí, está aquí, está aquí. Muerto. 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 ¡Mátalo, Joaquín por favor! Si mueres eres manco. ¡Puta madre! Bala de SCAR Bala de SCAR Me puedes dar Gracias Ya, cuidado Tiene lanzacohetes Se va Oh ¿Viste eso, Joaquín? ¿Viste eso? Como me lo deleteé Y me cogí la kill Que buenísima jugada Buenísima jugada ¿Dónde están sus cosas? ¿Tenía vida? No, no tenía vida Ay, no Llévatelo si quieres El Heavy Sniper ¿Lo cogiste? Bien ¿Estás bien de materiales? ¿O cuántos tienes? Tómate un poco ¿Tiene Scamfire? ¿O no? Joaquín, ¿estás ahí? Oh Cohetes Están en la montaña Están en la montaña Gente en la montaña Seguramente ¿Tuviste eso, Joaquín? 264 metros Mimí No me jodas Fue el mejor tiro de mi vida ¿Nadie lo vio? No puede ser que nadie lo vio No puede ser De verdad no me lo creo No puede ser ¿No viste? Estaba en el aire Con el glider Y lo metí en toda la cara Y lo maté de una Está aquí O no sé por dónde Se habrá caído Fue el mejor tiro Que vi en mi vida Fue el mejor tiro Que vi en mi vida No me lo creo Ya fue Vamos a donde estaba No sé ni por qué Me meto acá Estaba buscando el cuerpo De la emoción Está aquí Están acá abajo Están acá abajo Están aquí abajo Están aquí abajo Mimí Escuchas, cuidado Tengo miedo Está 40 Está nada Bien Le hice 73 Bien Buenísima Mimi Otro squad Hay un botiquín por ahí Para mí Ya, ya Voy, voy, voy Llego benditas Gracias Esta la hacemos Esta la hacemos Oye, qué tiro Esto lo tengo que tener grabado No puede ser Qué tiro Pero cómo no lo vieron Es que el tipo Estaba gladeando 264 metros Dios Y no me cuentan La kill a esta hora Lo voy a haber ido a revivir Ah, no El que le di Pues fue el que acabamos de matar Fue el squad Se cayó aquí en cráter Y todo su squad Fue a revivirlo Pero lo matamos al final Así que épico Pobre tipo Pobre tipo Más gente Un disparo A lo lejos Ahí Minishields Aquí Cuidado Sube, 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 sube Muerto Asu, qué buen Qué bien juego Qué bien juego Le metí la deagle Cuidado Lo mató otro Lo mató otro Buenísima Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro 16 kills Acá hay otra